Samba, primera Adentro Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué llanto tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Segunda Segunda Si no te viste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va enredando en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va enredando en la sombra Una ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer sola tierra Y yo por hombre soy río Por ser mujer sola tierra Y yo por hombre soy río No te vayas, te lo ruego No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando